¡Hola! ¿Cómo están? Soy Ignacio, Ignacio Valenzuela, mirador de lectura en Bibliogam. Recordemos que Bibliogam es la biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral. En esta oportunidad les traigo un cuento llamado Distinta, de Sosa Pato y Beto Valencia. Espero lo disfruten conmigo. Distinta, de Sosa Pato y Beto Valencia. Luna despierta. No sabe por qué, pero ella se siente distinta. Cada día, mientras unos se quejan por tener que madrugar, a ella le encanta levantarse temprano para escuchar los secretos que susurran las alegres nubes de la mañana. A primera hora, mientras los adultos discuten reclamando más espacio en las calles del centro, ella prefiere columpiarse en los brazos gigantes que surgen del mar. Durante horas, mientras la ciudad entera camina triste al compás de su rutina, ella descubre en cada suspiro del viento una delicada sinfonía de colores. En las tardes de lluvia, mientras la gente se resguarda para proteger sus peinados, ella sigue a los peces que trepan hasta el cielo. Al final del día, mientras todos se esconden de la noche, ella sale a jugar con la gran ballena blanca que flota entre los tejados. Y cuando en la ciudad la gente deja de contar ovejas y entreteje su sueño más profundo, ella se dedica a reunirlas todas. Y solo entonces, ella duerme y sueña distinto. Y colorado colorín, distinta ha llegado a su fin. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Que estén bien! ¡Suscríbete al canal!